Los delegados de salud, tanto Rolto Oliva, José Luis Marcos, María Antigua Escalera, todos nos han prometido que se iba a hacer fecho de salud, que se iba a hacer fecho de salud. Incluso este terreno, bueno, en pleno se concedió para el centro de salud con Pedro Aparecí. Se dividió este terreno, que eran dos militares, para un centro de salud, un colegio, que después el colegio no se hizo tampoco, y un aparcamiento. A consecuencia, quiero comentarlo, de ser tranvías, quieren hacer estos aparcamientos. Aquí no va a entrar ni una bicicleta, eso lo aseguro. Si la línea, la circular, uno, que tenemos ahí una parada que nos lleva al centro de salud, o sea, que las quieren quitar también, vaya, que nos están dando por delante y por detrás. Gracias a ustedes, por lo menos, nos habéis apoyado y que llevamos tantos años, tantos años. En el año 86 se cierra el centro de salud que tenían en calle Andalucía para darles otro. Bueno, ¿por qué no hicieron este y luego trasladaron a las familias que por lo menos hubieran tenido esa posibilidad? ¿No? Que como ya ves, repito, llevan 25 años en esfera de que se solucione este problema y decirnos que ahora lo que queremos es apoyarlo, lo vamos a llevar la moción y seguiremos luchando y apoyando a estos vecinos que se merecen y que no sean vecinos de segunda. En 2011, cuando dijo en campaña electoral que esto iba a ser un centro de salud, pero ahora mismo es lo que tenemos. Se supone que es un centro de salud, pero lo que tenemos es una parcela desierta que no se limpia y llena de bichos y de ratas muertas. Pues nosotros, desde Podemos Andalucía, lo vamos a llevar al Parlamento Andalucía y que los grupos ahí les digan a los vecinos, a los malagueños y a las malagueñas, si van a hacer lo que prometieron o, en cambio, le van a seguir engañando. Presuntamente creo que ya había dinero para hacer esto y ha desaparecido. No sé si lo han dicho, pero si lo han dicho lo repito. Quiero también o queremos saber qué ha pasado con ese dinero.